Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R. Ya vienen las navidades y hay que pensar en regalitos y muchas veces no sabes qué regalarle al bicho lector que tienes por amigo, amiga, novio, esposo, esposa. Entonces, a lo mejor te da miedo a veces regalar un libro porque, verga, y si ya lo leyó y si ya lo tiene. Bueno, pues hoy vamos a repasar mi colección de libros de la editorial Alma Clásicos Ilustrados. Estos son una belleza, son una delicia. Cada hoja, cada vuelta de página. Muchas de estas son relecturas. Bueno, no muchas, solo dos, pero de ningún... O sea, me hypean mucho. Cuentos de amor, locura y muerte ya lo tenía y de todo modo lo volví a pedir. Drácula también ya lo tenía y me lo regalaron y me emocioné. Ahí está el unboxing de cuando me llegó Drácula y ahorita vamos a ver por qué paso a paso en todas estas ediciones porque lo valen. Son de primera calidad. Y que es lo más bonito de los Alma Clásicos que, como son puros clásicos, que ya tienen más de 100 años que se publicaron, ya no tienen derechos de autor y ya son relativamente económicos. No están regalados. Algunos sí están algo caritos, pero para el nivel de calidad que te andan manejando las ilustraciones y las ediciones, ahorita las vamos a ver por dentro. Vean nada más el de la gallina degollada de Horacio Quiroga. No, es otra piso y pasada. Al pie de página viene el numerito con sus colorcitos. Ya cuando le ponen color a las ediciones, las emplastas están súper pasadas. Se lanza. Vamos a verlos largo y tendido cada uno para que no se nos haga tarde en este video. ¡Comenzamos! Los aquí, los bebés suros, pero primero hay que aclarar algo muy hypeante. Cada que tú agarras un libro de Alma Clásicos, te va a venir con una de estas hojitas que no es más que una cruel y preciosa estrategia de marketing para que al comprar uno, veas todos los que no has comprado, todos los que no tienes y te remuerda, te retuerzan las tripas, las entrañas, todos con un diseño diferente, muy al estilo de la editorial, con su información también acá atracito. Esto no sirve para nada, pero hypea mucho. Incluso esta madre la puedes agarrar de separador. Entonces vas a tener tu hojita de Alma Clásicos cada que adquieras uno. Primero es que vamos a repasar son estos dos cuentos de amor, locura y muerte y la dama de las camellias porque en primera porque son de los más preciosos y en segunda porque son de los más distintos. Todas las ilustraciones se parecen un poquito en sus ediciones, en sus estilos, la dama de las camellias está precioso. Casi nunca le juegan con el color. Como son clásicos, se ve muy gótica la cosa, muy así, muy tenebrosa y estos no. Estos son como ya vieron acá de colorcito en el cuentos de amor, de locura y de muerte. Vean nada más, nos recibe a colorcito la edición. Claro que sí está preciosa. Acá también tenemos colorcito, su índice, sus títulos con colorcito, pero lo que quiero... Ah, vean esto, el pie de página es una chulada. Eso no cualquiera te lo anda manejando, no cualquiera te lo pone y así es como empieza la letra inicial, la letra grandota. Está muy bonito y aquí este nivel de ilustraciones. Vean nada más que preciosidad. Todo negro con anaranjadito. El anaranjadito le da un toque bastante especial a esta antología de relatos que es una verdadera delicia, como ya se ha dicho. Vean esto, vean lo de las hormigas. ¿Quieres sentir terror por las hormigas? Léete este cuentito del señor Horacio Quiroga. Es una pasada. Todos con pies de página para las cosas que no quedan claras en el cuento, para las traducciones. Bueno, pues ahí vienen añadidos. Tipo estas de acá. O sea, está muy bien cuidada la edición. Yo no les he detectado ni una sola faltita de ortografía. Entonces, vamos a ver las que siguen porque son un chingo. Les digo, la mayoría son góticas, blanco y negro, pero la dama de las camellias y cuentos de morro, y de muerte, no, la dama de las camellias está preciosa desde la portada, como la que me mandó el libro, por cierto. Así es por afuera. Entonces, vamos a abrirlo porque es una delicia. Desde que lo abres, desde el emplaste, como sea que se llame esto, con rosas, ya quiero saber qué onda con esta trama. Es de Alejandro Dumas, hijo, para los que andan diciendo que es del mismo que hizo el conde. Ay, no, el conde y los tres mosqueteros, pues no, es del hijo del que hizo el conde y los tres mosqueteros. Se ve el rojo entre las letras. Vamos a ponerlo en cabeza para que se vea porque se tiene que apreciar esa belleza. Vean nada más. Y vamos empezando. Todavía no llegamos a la parte chila de esta edición que ya la ojie, ya la manosee. Vean nada más. No, no, no. Esa Maite Niebla ilustró bien precioso este libro y ya quiero saber a qué nos va a llevar. Como les decía, ay, el índice no dice. Ah, pero miren, en el capítulo uno tiene su rosita roja aquí que le da todo el toque, todo el hype. Claro que sí. Obviamente los títulos, digo los títulos, los números acá abajito también son una verdadera delicia. Pero lo que quiero que vean es no los capítulos, si no las ilustras. Ay, aquí está una bien pasada de lanza a dos viñetas que ni siquiera se alcanza a apreciar completa por más que me alejo. Ahí está, creo, espero, ojalá que se haya alcanzado. A ver, bien, esta toma no me combino, pero vean nada más cómo le juega, cómo el rojo le hace un contraste precioso a lo que sea que estamos viendo. Me estoy deteniendo mucho en estas, pero las, porque las demás son a blanco y negro, entonces, pues ya no más es mirar más ilustras. Y antojárselos el clásico que quieran. Aquí está todo blanco y negro, mira, aquí no hay rojo. El clásico que quieran y que esté en Editorial Alma Clásicos. Ay, Dios mío. Mira nada más. Uy, esto está precioso. Y es a dos viñetas también. O sea, de verdad le meten ganas. Espero que esté dormida y no muerta, si no me estoy llevando el spoiler del año y los estoy spoileando a ustedes también. Habrá que preguntarle a alguien que ya lo haya leído por qué está rodeada con espinas. ¿Qué le pasó a esa muchacha? Bueno, vamos a ver. Ok, podría ser un spoiler. Mira, acá hay una que se ve muy roja. Ah, mira, aquí tiene el papelito que les decía y es como un baile así de época bien pasa de lanza. Ha de estar muy padre la ambientación y si no lo está, pues ya lo están las ilustraciones. Vean nada más. Dios. No, no, no. Esto es una pasada, aunque no me estoy entendiendo muy bien con la acomodada. Pero bueno, esta fue la dama de las camellias con nosotros. Sí, nos vamos a ir más rapidito que acá los tenemos. Vean, ay, el monje, perdónenme, el monje sí trae ilustraciones a blanco y negro, pero la edición del monje, este se va a leer rápido, este se va a leer, es un clásico gótico que se ve, se ve, se dice, yo no sé mucho de esta historia, pero hay que leerla, que trae cositas bastante tirándole a terror por ahí, pero ya, ya, mucho pedo, mucho pedo, ya, ay, la portada está preciosa, el verde, cómo le juega, cómo queda el putazo con el fantasma de Canterville de Oscar Wilde que tengo acá atrás, pero ya, vamos a abrirlo porque este también es una delicia, desde que lo abres ya te recibe una ilustración, wow, este libro sí, no sabía nada de él, pero cuando me lo platicaron dije, ay, lo quiero leer, y ahora que estoy viendo la edición, verga, lo quiero leer ya, el monje, también tiene amarillito, doradito ahí entre las letras, está cuidado el detalle, ay, no, vean esto, quién te anda manejando estas ilustraciones, este nivel de calidad, pero bueno, ahorita vamos a ver ilustraciones también aquí, eh, aquí está en doradito, ah, mira, el rengloncito del índice, también los puntitos esos que nos dan hasta la página de los volúmenes, también están perfectamente coloreados, no quiero leer, ay, advertencia, aguas, ok, qué bonita edición, qué bonito trabajo esto, y es un clásico, ah, pues obviamente, este es el más clásico, y miren, cada volumen, como veíamos en el índice, cada volumen viene con la página a color, detallitos, que para muchos no sirven de nada, pero, como hypean, a qué bonito se siente, abrir, sentir en las manos, no sé, una de estas ilustraciones, es otro pinche nivel, y aquí tenemos la primera, bastante sencillita, porque ayer que me llegó, este regalito, estaba ojeándolo, y hay unas mucho más potentes, que las que estamos viendo ahorita, de este libro, me disculpo mucho, por no poder decir nada, de este libro, pero en serio, me lo acaban de presentar, con todo, y el regalo, y dije, bueno, pues hay que leerlo, y ya que lo estoy viendo, entre más cositas, me entero de él, más me hypea, pero sí, todo parece indicar, que es un gran clásico, por lo menos, la edición está preciosa, el libro, pues vean nada más, qué onda con esto, o sea, sí se ve muy gótico, sí me da vibras de terror, toda esta, todas estas viñetas, de ilustración, madres, qué está pasando aquí, señores, oye, desmonetizado, pero no hay pedo, ahí están los titos, oye, me encantó, esta ilustración, en especial, por los cranes tirados, ese güey ahí, la mató, está dormida, la mató, en el sentido romántico, de la expresión, no sabemos, habrá que leerlo, y sí, no sé qué mes, pero, lo voy a hacer de los primeritos, vean, hoy está fuerte esto, vamos a los que siguen, porque se me está yendo, ah, vean nada más, el fantasma de Canterville, es el, es ese, el fantasma de Canterville, es una muy buena historia de terror, con sátira, Oscar Vigualte, era un maestro, de la frase hiriente, de la sátira, del sarcasmo, ahí tienes un papelito también, son cadenas, evocando al fantasma de Canterville, lo que es, o sea, ven como desde la primera, bueno, seguramente, hay muchos alma clásicos, que sí están muy baratos, como el de Jackie Lehigh, ah, mira, este no tiene colorcito, en las letras, pero bueno, hay muchos clásicos de alma ilustrados, que están bien baratos, y entonces, eh, mira, están los tres colores, y ahí está, ahí está palomeado, todo lo que iba leyendo, y todo con post-tix verde, según yo, cuidándole la, lo a este, pero bueno, así era como lo hacía el príncipe feliz, qué buen cuento, me encantó, vamos a ojear, les decía, aquí está la primera ilustración, preciosa, no sé si fue hecha originalmente, a lápiz, o a carboncillo, pero, vean el detalle, de las nubes, de los edificios, el pajarito, los rasgos, el príncipe, de la estatua, wow, son una verdadera, delicia, aquí está el, ahí se me va a caer el separador, bueno, acá lo ponemos, qué bonito está esto, pero vamos a buscar una más hypeante, una más verga, que me haga gritar de esas, ya saben de cuáles, miren esta nada más, qué moñita, Oscar Wilde es una delicia, donde sea que lo vean, creo que también está el retrato de Dorian Gray, en Alma Clásico, si yo ya lo tengo, ah, miran esta, qué padre está, ese viejito, se ve muy, muy, como que sí pasa, para ser personaje de Oscar Wilde, la neta, sí, sí me da esas vibras, para los que ya han leído cuentos de Wilde, saben más o menos a lo que me refiero, vean, me encanta cómo está como dibujado, pero borrosito todo, es una delicia, pero bueno, nos faltan muchas, y ya llevamos, pues no sé con los cortes cuánto, pero aquí llevamos 12 minutos, el fantasma de la ópera, de Gastro LeRocs, otro clásico, va a ser de muchos clásicos, el 2023, aquí les estoy adelantando, parte de ese video, vean nada más, qué preciosidad, que voy a hacer, con los libros que quiero, leer en 2023, ya no voy a decir que leeré, sí o sí, decreto y la madre, no, ay, qué precioso, oh, es la muerte con su guadaña, o qué es, no, verdad, es el fantasma de la ópera, pues no sé, pero, pero hay que leerlo, hay que leerlo, claro que sí, ajá, ajá, y me encanta, me encanta, me fascina, cuando los capítulos tienen título, a veces el título, te hypea durísimo, miren, estas ediciones, no sé si son más viejitas, pero estoy viendo, que no hay colorcito, en los números, o si es a blanco y negro, porque el de Oscar Wilde, este eran los únicos, que no tenían colorcito, en los números, ni en los títulos, y son los únicos, que traen ilustraciones, a blanco y negro, entonces, probablemente allí, haya algo que ver, pero, vamos a buscar ilustraciones, que es lo que venimos, oh, genial, está muy heavy esto, está muy spoilero también, pero bueno, esa sí, no la había mirado, desde que ojí el libro, sí lo ojí, sí miré ilustraciones, pero no había caído en esa, está fuerte, pero a ver esta, ok, esta sí se ve bastante decente, aunque no sé qué onda, con esta morrilla, que está acá atrás, es una lámpara, es una estatua, ándale, esta sí, no podía faltar, me imagino, se llama el fantasma de la ópera, se ve el techito del escenario, se ve todo muy cool, muy padre, y aquí la gente, con su ropa de época, claro que sí, y me encanta, me encanta, ya me está dando esas vibras, entonces, sí, va a ser muy, muy de clásicos, el 2023, pero no, no más clásicos, esperen, aguanten ese video, con los libros, que quiero leer, no que voy a leer, porque seguramente, pues en el año, van pasando muchas cosas, y van saliendo cosas nuevas, y luego te los hypean, ah, mira la que vimos, pequeñita al principio, aquí, es una escena de la novela, ok, ya no hay que spoilearnos eso, entonces, sí, va a estar muy padre, si quisiera yo, ajá, ok, Robert De Niro, me estás hablando a mí, estás hablando conmigo, le falta la pistola, que está escuchando, a través del espejo, que quiere decir, mira que padre, está, que es un esqueleto, de otro acá, deteniendo los, los, wow, está muy padre, pero bueno, vamos a ver qué más, qué más hay por aquí, a ver, a ver, a ver, aquí se nos está pasando otra, madres, ahí está la pistola, ok, está tensa la trama, está bueno, ya no nos vamos a spoilear ese, y dejé el más preciosísimo, para el final, Drácula de Bram Stoker, que ya lo vieron en el unboxing, pero fue muy por encimita, muy rapidito, ahora sí lo vamos a abrir, y vean como nada más, desde la primera negra, con gotitas de sangre simuladas, ahí, verga, qué chulada, y aquí Drácula también, sin tintes rojos en el título, porque las ilustraciones son a blanco y negro, eso es lo que entendí ahorita, vean nada más, desde la primera notita, ya viene ilustrado, ya viene, perdón, decorado con detalles, y aquí tenemos la primera ilustración, ilustración de Transilvania, con las nubes, las montañas, ese viaje de Jonathan Harker, está muy, muy desesperante, cómo llega ahí, y luego, lo que le cuesta llegar, es muy, inicia muy bien Drácula, la verdad, a las novias del Drácula, vean nada más, ahí las tres muchachonas, y se ven maniaconas, no quisieras estar ahí, aunque creas que sí, aquí estamos, el Jonathan Harker, descendiendo, por las escaleras, de los pasillos, pobre wey, pero bueno, vamos a ver, ya tiene mucho que leer Drácula, y obviamente, lo voy a releer, aquí está el, ah, el murciélago, tapando la luna, bonita, chingadera murciélago, no te podías, mover una madre, pero bueno, era para darle más impacto, a la ilustración, sí que se logró, claro que sí, está muy padre eso, mirenla, no me acuerdo quién es ella, pero ya está toda moribunda, toda mordisqueada, toda chupeteada, no, no de besos, sino de la sangre, que le han sacado, ajá, están en el bosquecito, buscando no sé qué, oh, esa está muy padre, muy Drácula, esta sí está para portada, podría estar, o para contraportada, está muy, muy, muy chingona, el barquito, qué pasa en el barquito, quiénes van, todos los muchachos, va un ataúd por allí, quién va en el ataúd, se acuerdan, dónde ocurre, el enfrentamiento final, ajá, pues ahí está, esa pinza ilustración, así como está, me hypeó, madres, esta no la había mirado, está muy cool, muy completa, wow, está muy chingón esto, no sé cómo le voy a hacer, pero todos los quiero leer en enero, empezando en 2023, quiero abrir estos libros, bueno, pues ahí se acabó, la edición de Drácula, y con esto termina, mi hypeamiento, que no me iba a quedar, yo solo no me lo iba a tragar, yo solo dije, los voy a hypear también a ellos, para que si no saben qué regalar, y les da miedo regalar un libro, que su amigo lector, ya haya leído, ya tenga por ahí, pues agarren una edición de Alma Clásicos, de algo que sepan, que les gusta mucho, y si no tienes edición, créanme que se los va a agradecer, cuentos de amor, locura y de muerte, uno que otro cuento, de Oscar Wilde, y Drácula, son libros que yo ya había leído, y no saben cómo me emocioné, grité como un pinche niño, al momento, de que vi, que ya los iba a tener, aquí, conmigo, y tengo, unos cuantos, de otras colecciones, entonces, coméntame, aquí abajo, en los comentarios, valga la redundancia, que otra editorial, te gustaría que te mostrara, así, al detalle, al dedillo, tengo los de Mirlo, que ya no se hacen, estos libros, ya están descontinuados, y están preciosísimos, es la colección, arte y letras, también de la editorial, Mirlo, pero ya no es la colección, arte y letras, es la colección fractales, tengo estos tres, distan mucho, de lo que era, y estos, pues que, es que estos, sí son una belleza, coméntenme, cuáles quieren, también tengo, lo que es, los de Harry Potter, si me gustaría mostrarlos, detalladamente, porque son una, azulada, una delicia, y pues, pues creo que ya, los de King, los que están en inglés, los de la Torra Escuela, tienen ilustraciones, no sé, ahí coméntenme, yo creo que estos dos, serían los que prometen, serían los que sí o sí, porque están muy baratos, porque al ser clásicos, ya no cuestan tan caros, estos, estos, los más preciosos, a mí me podemos hacer, un unboxing de estudio en Escarlata, porque desde hace un año, hice un unboxing navideño, abrí estudio en Escarlata, pero, pero lo abrí, nomás lo enseñé así, y sigue selladito, como ya lo había leído, les puedo mostrar por dentro, los que ya están leídos, como el gran Gatsby, como Frankenstein, el retrato de Dorian Gray, aquí está, todo lo que estábamos diciendo, de Oscar Wilde ahorita, entonces, sí, yo creo que va a ser, la de Editorial Arte y Letras, el siguiente, y ya si quieren, el de Fractales, me lo dicen en los comentarios, lo acabo de decir aquí, como si no se notó, y hasta aquí el video, muchísimas gracias por verlo, se despide de ti, Marco Reyes, tu dealer de literatura y sarcasmo, pero no olvides, como en cada video, que, larga vida, a los libros, bye,